Más información www.mesmerism.com 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 Santiago te abres al mundo, Santiago la gran capital, tu mundo sigue su curso, no dejes de avanzar. Santiago te abres al mundo, Santiago no tienes igual, tu historia no terminará, no dejes de progresar. Santiago te abres al mundo, Santiago la gran capital, tu mundo sigue su curso, no dejes de avanzar. Santiago te abres al mundo, Santiago la gran capital, tu mundo sigue su curso, no dejes de avanzar. Santiago te abres al mundo, Santiago no tienes igual, tu historia no terminará, no dejes de progresar. No, 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 no. Nachas. Gracias, gracias, gracias.